Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en el día de hoy os traigo una gran noticia de Fortnite y sería esta noticia en la cual nos comunican que han ampliado la temporada 2 como ya os anunciaba en el día de ayer en el vídeo, os dije que la habían ampliado hasta el día 20 de febrero aquí no lo confirman, pero aparte muy atentos a todo lo que se dice en este mensaje es muy importante, os voy a explicar algunas cosas que yo sé, que digamos que no están puestas y que seguramente os van a parecer muy importantes e interesantes para la historia de Fortnite y de este capítulo 2 sobre todo importante chicos, recordad suscribiros y activar la campanita si queréis ser siempre los primeros en saber todas las novedades de Fortnite y de esa manera no perderos nada de todo lo nuevo que va llegando cada día empecemos con la noticia, en primer lugar tenemos lo que nos dicen arriba del todo nueva fecha de lanzamiento de la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite era hora y se echaba de menos un comunicado de la gente de Epic la verdad, estaban un poco, como decirlo, desplazados de la comunidad no estaban como escuchando demasiado lo que estábamos diciendo y se echaba de menos esto que antes sí que lo hacían bastante yo recuerdo que antes prácticamente cada semana siempre lanzaban alguna cosita siempre teníamos alguna noticia nueva en el juego y últimamente no está siendo así pero hoy ha vuelto a ser, así que ojalá que esto se mejore y se arregle para la temporada 2 que sin duda es algo muy importante lo primero que dicen por el equipo de Fortnite saludos comunidad de Fortnite a partir del lanzamiento de la actualización 11.50 que llegará a principios de febrero Fortnite pasará a usar el motor de físicas JAOS de Unreal Engine ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no vamos a tener actualización la semana que viene y que la siguiente a principios de febrero llegará nueva actualización esto era de esperar, digamos que con la actualización que metieron la semana pasada se veía que iba a ser todo bastante lento y más en el día de ayer cuando ya os comuniqué que se iba a atrasar bastante la temporada 2 se veía venir que no íbamos a tener actualización la semana que viene pero bueno, seguiremos atentos porque puede pasar alguna cosa así que la semana que viene no habrá actualización pero la siguiente sí antes de continuar con la noticia os recuerdo que podéis conseguir una skin gratis aquí en el canal cada semana estoy regalando skin entre aquellos suscriptores que están utilizando mi código de creador que sería Zoco acabado con dos osiríate los pasos son muy fáciles solamente tenéis que poner mi código mandarme foto por Twitter o por Instagram que lo tenéis abajo en la descripción utilizando mi código y no solamente eso sino que también me tenéis que poner vuestra ID de Epic Game para que así os pueda agregar al juego y mandaros la skin ya os digo podéis ser uno de los próximos ganadores de la próxima skin que regalaré gratis ya os digo cada semana regalo skin así que participad chicos porque si no es esta puede ser la siguiente y si no la siguiente y os deseo muchísima suerte a todos en el lanzamiento el objetivo es asegurarnos de que Fortnite siga conservando su esencia nos encontraremos con algunos problemas en el camino por lo que comenzaremos la fase de pruebas con un pequeño grupo de jugadores también seguiremos de cerca vuestros comentarios y realizaremos mejoras con el tiempo dicen por aquí algo muy importante con la incorporación de la actualización 11.50 calculamos que la temporada 2 del capítulo 2 llegará el jueves 20 de febrero esperemos que 100% sea así porque no ponen 100% calculamos que pueda terminar el jueves 20 de febrero podría retrasarse pero esperemos que no porque ahora si Epic ha confirmado el día la segunda temporada del capítulo 2 contará con y aquí no es que yo lo esté tapando eso que veis en amarillo no es que yo lo haya tapado para que no lo veáis sino que la gente de Fortnite ha puesto eso así para que no veamos que es lo que nos quieren decir con todo esto ya os digo aquí hay algo pero no sabemos exactamente el que puede ser y seguramente que sea algo realmente importante porque pone contará con con qué con un nuevo mapa con múltiples no podría ser con muchas armas o con armas con múltiples no sé no me encaja ahí la palabra armas con qué puede ser la verdad es extraño con múltiples y fijaros todo el espacio que dejan desde aquí y toda la parte de abajo o sea sin duda es un comunicado muy guay la verdad con esto nos entra y a mí por lo menos me ha entrado muchísimo hype por saber qué es lo que tienen preparado para la siguiente temporada pero aparte dice todavía no podemos revelaros cuáles son los secretos que se avecinan pero antes de que termine la temporada tendremos desafíos de tiempo extra adicionales y un evento de dos semanas importante los desafíos a qué se refiere pues bueno dentro del juego en seis días van a llegar nuevos desafíos y serán los de tiempo extra aparte de eso han anunciado de que va a haber un evento de dos semanas podría ser importante un evento final que empezara y que fuese pasando cada día algo diferente como hemos tenido en anteriores ocasiones o podría ser un evento de alguna colaboración que hicieran con alguna compañía ojalá que sea el evento final porque si no no hay evento final pero claro ponen evento de dos semanas no ponen desafíos adicionales de dos semanas no así que todo me hace pensar y creer que sí que vamos a tener evento final y que va a durar dos semanas lo cual sin duda es muy muy top así que tengo ya muchísimas ganas de ver qué es lo que nos tienen preparado aparte dice no perdáis de vista las redes sociales de Fortnite para obtener más información el equipo Fortnite ya sabéis que cualquier cosa la iré trayendo aquí al canal así que cualquier nueva noticia cualquier filtración y demás la tendréis como siempre por aquí sin duda esos huecos en amarillo me dejan bastante que pensar no sé qué es lo que están ocultando no sé qué se oculta debajo de esas palabras pero algo realmente importante será ponedme vosotros en los comentarios qué creéis que falta y qué creéis que encaja en esas partes amarillas con no sé es que no sé con armas en mapas no sé con no sé exactamente qué puede ser de verdad pero creo que algo bastante guay va a llegar esperemos que sea así ya os digo porque esta temporada sin duda la verdad ha sido flojilla esto no lo podemos negar pero ya os digo ojalá que la temporada sí que sea realmente increíble y que tiene un gran giro en el juego que es lo que todos estamos esperando que el juego sea fresco como era anteriormente cada semana era una verdadera locura y eso lo han perdido un poco pero la verdad este comunicado me da que pensar que la siguiente temporada la temporada 2 sin duda va a ser muy muy buena así que bueno chicos me despido por aquí espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo recordad compartirlo con vuestros amigos para que ellos también puedan ver todo lo que está por llegar a Fortnite esto de verdad que es algo muy muy bueno y que estoy deseando saber qué es lo que tienen preparado para las próximas semanas un saludo muy grande para todos y nos vemos en el siguiente adiós